Nosotros venimos dialogando para que esto no sea un desalojo como los que se ven en la tele, con los golpes, con gente que les tiran las cosas, con policías. Sabemos cómo es, o sea, no nos van a sacar en diciembre si no tenemos a dónde irnos. Yo me acuerdo que entre los compañeros nos miramos y dijimos, bueno, algo aporté. Suponiendo que salga todo mal, por lo menos los compañeros tienen un lugar que es de ellos y que no lo puede sacar nadie. No vamos a poder salir a hacer una compra, no vamos a poder salir de nuestra vivienda, vamos a estar presos en nuestra vivienda y que estén presos ellos, no nosotros. Váyanse, van a cobrar todos, ¿eh? No, 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 no! No, no, no! Gracias por ver el video.